Me cansé. Ella marca mi vida. Me voy. No quiero hablar con ella. Ni siquiera quiero estar cerca de ella. Es claro que nunca lo va a entender. No te vayas como una loca, Bría. Bría enloqueció cuando traté de hablar con ella sobre Matt y sus hijos en el salón. Estoy cansada de ti y de tu m***, Alex. Bueno, entonces vete. ¿Sí? ¿Sabes qué? A la m***. Puedes hacer esta entrevista sola, j***. No sé qué es lo que esperan de mí. ¡Supéralo, Alexa! ¡Supéralo! No quiero pelear con Bría, pero no voy a mentirle para que se sienta mejor. No sé qué pasó porque mis hijas no discuten. En serio, no. ¡Lexy! Nunca había visto a Bría reaccionar así ante Lexy. ¡Lexy! ¿Puedes decirme qué pasó, por favor? Siento que tienen rencor acumulado desde hace mucho y no se han tomado el tiempo de hablarlo porque no acostumbran hacerlo. Pueden estar enojadas la una con la otra o no hablarse por un par de días, pero no se dice la razón por la que están molestas. No son de hablarlo. Eh, eh, eh. Estoy perdida. Dije que, como su padre, no debería dejarle los niños a Bría o a ti porque ustedes tienen un negocio. Por ahora él no tiene trabajo, así que debería cuidar a sus hijos en vez de dejarte la responsabilidad a ti o a Bría. Ella enloqueció y se molestó. No hice nada, no... Tal vez está cansada de esos comentarios, no sé. Bueno, ¿y qué debo decir? Que lo amo y que me encanta tener a sus hijos en el salón. No, no, nadie ha dicho eso. Pudiste ser sincera sobre el salón, pero creo que el comentario sobre el trabajo no era necesario. Pero es lo que es. Él no estaba haciendo nada y tuvo la necesidad de dejar a los bebés contigo y Bría e irse. ¿Por qué? No sé, eso fue lo que pasó. Exacto, si hablo sobre los hechos, ella no debería molestarse así. No podemos seguir atacándola una y otra y otra vez. ¿Qué se supone que deba decir de él? Puede que sea agotador después de un tiempo. No sé lo que esperan de mí. Tienes que ser sensible con la forma en la que está tomando esto. Está de verdad muy molesta. La estoy cuidando. Eso es todo. No merece esto, sino algo mejor. Voy a tratar de llamarla. Las quiero mucho las dos y no quiero que haya discusiones entre ellas. Así que voy a tratar de que hagan las paces. Bueno, voy a llamarla. Responde, Bría. Su llamada será transferida al buzón de mensajes. Busón de mensajes. Bría no me atiende las llamadas y me preocupa la forma en que se fue. Bueno. El salón está cerrado, así que es nuestro día libre. Le escribí y le pregunté si quería que nos viéramos en el salón para hablar porque no quiere regresar a la casa. Hola, bombón. Aquí estoy. Sí. Puedes salir. Quiero hablar contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la oficina. Estoy molesta y harta de escuchar. Ven y siéntate. Matthew no tiene ningún tipo de problema con mi hermana. Nunca la atacaría, pero ella sí a él y eso me molesta. ¿De qué quieres hablar? De lo que pasó con tu hermana. Bueno. A decir verdad, no estoy completamente de acuerdo porque me encanta tener a los hijos de Matthew aquí, pero vienen cada fin de semana. Mamá, nunca dije que Alexis estuviera equivocada, pero ¿qué quieres que haga? Escucha, no me importa que vengan. De hecho, me encanta. Pero a tu hermana no. Puede que tenga que ver más con Matthew porque ella no lo acepta. ¿Sabes qué? Es mi salón. No es solo tu salón, también es el de tu hermana. Mi relación con Lexi ha estado tensa por el tema con Matthew. Creo que la cosa con Lexi es que ella no confía completamente en él. No me gusta que no hagas cosas con ella y que además... Mamá, no puedo hacer nada con ella porque le falta el respeto a mi prometido en su cara. Y con eso me falta el respeto a mí, no quiero hablarle. Pero nunca te he visto sentarte y decirle a tu hermana cómo te sientes, como eso es lo que me duele. Me siento así y me molesta aquello. Así no son las familias, no deberían actuar así. Ustedes dos eran muy unidas y me entristece que ahora no. Me entristece mucho que la familia no esté unida como cuando eran pequeñas. Odio ver a mi mamá así y me duele en el alma. A veces solo quiero que Lexi lo vea, pero ella no es capaz de verlo. Tienes que decirle lo que sientes. Sí, pero no voy a hablar con ella de algo que ella debería saber. No quiero que mi hija esté tan lastimada. No quiero que mis hijas no hagan cosas juntas. A medida que crecían, las niñas siempre fueron unidas. Siempre salían, iban al cine o a cenar o pasaban el rato en la sala y miraban televisión, pero ya no lo hacen. No puedo controlar esto. Son mujeres adultas, pero como madre, intentaré guiarlas de la mejor forma. Quiero que vuelvan a ser hermanas. Mi hermana no es mi hermana cuando Matthew está cerca porque actúa como una p***. Escucha, se acerca una boda, hay planes y hay fiesta y quiero que ella sea parte de todo esto. Ella sabe cómo me siento. No hablo sobre eso. Lo único que va a cambiar es mi apellido. Matthew y yo planeamos nuestro matrimonio. Nos casaremos en casi un año. Estoy planificando mi fiesta de compromiso y luego la despedida de soltera. Se supone que la boda es un momento de felicidad para las hermanas. Quiero que ella sea parte de esto, claro, pero es difícil para mí. Aceptar o entender que no me apoya. ¿Qué quieres que haga? Habla con ella y trata de arreglarlo. Soy de las que siempre resuelve todo. Sea lo que sea, lo resuelvo. Pero esta vez no sé qué hacer. Gracias. 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 Gracias.